Es un androide, un imbéciloide moderno y es tan tierno Una señorita, pero con varita de plástico, elástico Se saca la ceja, se hidrata la piel de porcelana y se la mata Siempre su carita, limpia y bonita, envolvada, casi nada Podría parecer que es una mujer, pero es un metrosexual, metrosexual Con la que no hay plástico, es un metrosexual, metrosexual Nada es la pura de solo, metrosexual Pucci y Armani y buen Estefani son su otra, la más alta Es un maniquí, pero no es de aquí, disc y europeo, no lo creo Se quitaron la corra, su raposa, el soba Él es un metrosexual, metrosexual Con la que no hay plástico, es un metrosexual, metrosexual Nada es la pura de solo, metrosexual Maniquí por la mañana Depilación anal Ay como le da asco El ser un animal Faseada al mediodía Y al ver el sol caer Se siente tan hermoso Que se podría coger Metrosexual, metrosexual Con la que no hay plástico, es un metrosexual Metrosexual, metrosexual Nada es natural, es solo Metrosexual, metrosexual Qué lindo puede ser un pinche Metrosexual, metrosexual 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 Metrosexual